Hola soy su entrenadora Sonia y estoy hoy aquí para demostrarles movimientos básicos de cardio vamos a empezar con la patada al frente vamos a ir hacia atrás doblamos la rodilla y pateamos hacia el frente tengan en cuenta de no estirar la otra pierna cuando patean hacia el frente luego con la otra pierna lo mismo vamos a llevar la fuerza desde la cadera y luego vamos a hacer patadas hacia el lado entre entre estas patadas hacia el frente vamos a hacer tijeras modificadas porque modificadas porque esto es un tutorial solamente para principiantes ok vamos a ir aquí con tijeras modificadas y después vamos a ir con patadas al lado vamos a ir hacia afuera con la pierna luego vamos a flexionar y vamos a patear hacia el lado no es tan importante que pateen hacia arriba solamente que lo bajan con más poder hacia abajo está bien miran y siempre mirando la cadera ok y luego vamos a ir con el otro lado la otra pierna y vamos a empujar recuerden no es necesario ir muy arriba lo más importante es mantener la forma hacia afuera doblando la rodilla y apuntando los dos hacia afuera y patean con más fuerza ok luego vamos a hacer la patada hacia atrás y en medio de las patadas hacia el lado vamos a hacer otra vez tijeras modificadas luego vamos a ir con las patadas hacia atrás el abdomen va firme vamos a hablar las rodillas un poco y vamos a patear hacia atrás con fuerza así patada burro flexiona el pie y patea con fuerza nada acuérdate que no se trata de ir muy arriba solo hacerlo con fuerza luego al otro lado vamos a patear con fuerza inclinamos desde la altura de la cadera y vamos a usar las manos como balanza luego vamos a hacer tijeras modificadas de nuevo y todo esto para un trabajo de tres minutos ok acuérdate de nuevo y vamos a hacer dos ok acuérdate de hacerlo tres o cinco veces y vamos a empezar listo patadas al frente muy bien patea 20 segundos aquí ok la otra pierna patea 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 muy bien ahora vamos a ir con tijeras modificadas ahora mantenido el ritmo cardíaco alto vamos muy bien 10 segundos nos quedan perfecto 5 más perfecto ahora vamos con las patadas al lado giras y patadas muy bien perfecto al lado perfecto no quieras que muy rápido ahora al otro lado bien ahora tijeras modificadas otra vez muy bien perfecto perfecto 5 5 más 5 segundos ya casi estamos ahí muy bien ahora vamos a ir patadas hacia atrás 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 muy bien miramos y vamos al otro lado arriba patea 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 muy bien ahora vamos otra vez con tijeras modificadas muy bien un segundo más perfecto y vamos a empezar de nuevo patada frente patada frente patada frente patada frente patada frente muy bien patada frente patada frente patada frente muy bien 5 más aquí muy bien perfecto acuérdense lo importante no voy a decir alto modificadas muy bien 20 segundos 10 segundos más así está bien así mantenemos el ritmo cardíaco alto 3 2 1 y pasemos al lado 10 segundos volvemos al lado y 10 segundos y el otro lado ahora lado lado perfecto 3 2 y 1 otra vez modificadas perfecto muy bien solo 20 segundos la casa está en falla vamos 5 4 3 2 y vamos a patas atrás patea atrás 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 muy bien y la otra pierna patea 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 muy bien muy bien podemos ir acá así estamos ahí perfecto 10 segunditos más y ya acabamos perfecto muy bien 3 2 3 y 1 perfecto esta fue su entrenadora Sonia espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima para que les pueda enseñar un poco más de cardio kickboxing para principiantes chau 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 gracias mi gente activo por mirar mis videos ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente así que por favor te me suscribes ahora mismo y recuerda cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará te cuidará en el futuro